¡Baby first! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! ¡Hey, listos! ¡Vroom, vroom! Es flip, es push, Carrie listo está Ven a nuestro grupo a correr y a contar Los problemas resolvemos ayudándote a contar Confiando en los números lo vas a disfrutar Uno, dos, tres, listos para arrancar Cuatro, cinco, seis, vamos, vamos sin parar Siete, ocho, nueve, ¿quién será el ganador? Uno, dos, tres, arrancan ¡Hola chicos y chicas y bienvenidos a la carrera! ¿Están listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Vamos! ¡Y aquí vamos! Fuera del primer puesto, mucha prisa por llegar al frente Estos tres amigos están luchando por el primer lugar Y ahora se dirigen a las colinas de salto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Carrie sale del salto en primer lugar! Ahora Liv está rebasando ¡Oh no! ¡Liv pisa el freno! Una canasta de pelotas está bloqueando el camino Pero esto no lo detendrá ¡Esperen! ¿Qué es eso? Las focas están bloqueando el camino Tenemos un problema ¡Carrie hace parpadear sus luces! Bueno, eso no funcionó ¡Liv toca la bocina! ¡Eso tampoco funcionó! ¿Qué van a hacer? ¡Tienen una idea! Pero, ¿puede una canasta llena de pelotas ayudar a sacar a las focas del camino? ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pelotas! ¡Está funcionando! ¡Han despejado el camino! ¡A las focas les encanta jugar con pelotas! ¡Qué gran idea! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pelotas Para, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete focas ¡Problema resuelto! ¡Gran conteo, todos! Al contar terminas todo Al contar te sientes bien Al contar resuelves los problemas Al contar del uno al cien Cuando contamos juntos Todo lo podemos hacer Así que cuenta con nosotros Que contigo contamos también Ahora volvamos a la carrera Push se adelanta y toma la delantera Pero no por mucho tiempo Aquí vienen Liv y Carrie Hasta la curva más grande que hayas visto Push todavía lleva la delantera Pero aquí vienen dos caminos ¿Cuál va a escoger Push? ¡Oh no! ¡Es el lento! Tanto Carrie como Liv quieren ser los primeros ¡Solo necesitan saltar! Y Carrie toma la delantera Está volando hacia la línea de Menda Liv rebasa a Carrie La carrera está por finalizar La carrera está por finalizar Push viene empujando desde atrás ¡Rebasa a Carrie! Está a punto de rebasar a Liv ¡Sí! ¡No! Es Push quien llega primero a la línea de meta Y el corredor ganador de hoy es Push Fue genial contar hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contigo Eso es todo por hoy chicos y chicas Nos vemos la próxima vez ¡Adiós! ¡ uživar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!